Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy los estamos saludando desde la plaza de mercado de la Comuna 12 en América, donde nos encontraremos con Edil Maduque. Con ella realizaremos una preparación llena de creatividad con base en la cáscara del plátano, mientras hablamos de sus experiencias y su vida familiar. Música Yo quería ver cómo la creatividad de Dilma se hacía presente en la preparación del día de hoy, y era lo que nos permitía aprovechar esas cáscaras de plátano que para muchas personas son residuos, y que hoy se convirtieron en el ingrediente principal del plato. Música Música ¿Cómo le ha ido? Música 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 Es que ella como que siempre viene aquí a comprarle las cositas, ¿cierto? Me gusta comprárselas porque son orgánicas, son libres de químicos, son más naturales. Siempre me ha gustado venir aquí donde echan. Sí, ¿verdad? ¿Cómo va la cosa entonces que vendes cosas orgánicas? Que son frutos cultivados sin químicos, sin pesticidas, son frutos que nosotros mismos hacemos en la finca, con todos los desechos de la misma finca. Yo voy a la Plaza de la América porque me gusta comprarlos allá, porque son más naturales, no tienen tanto químico y me gustan para hacer las preparaciones. ¿Y qué necesitamos entonces por acá? Plátano verde, pimentón, tomatico, cebolla, ajo, limón. Hay muchas cosas, ¿eh? Nosotros venimos a mercar, entonces. Doña Blanca, que lo pase bien. Gracias. Muchas gracias por todo. A usted, doña Edilma. Que le acaba de ir muy bien. Que venda todo. Que estén muy bien, doña Blanca, muchas gracias. Gracias, estén muy bien. Un placer. ¿Qué es lo que vamos a preparar hoy? Una sopa con cáscaras de plátano verde y unas tortas con cáscaras de plátano verde. ¿Con las cáscaras de plátano? Con las cáscaras de plátano verde. ¿Y usted dónde aprendió a hacer esas cosas? Sí, encontré unas hojitas por ahí como que eran del Sena y las aprendí con ellas. Aquí conseguimos aceite, harina y leche. Eso es lo que nos hace falta. Sí, es lo que nos hace falta para echarle a la... Buenas, ¿cómo está? A la boca. ¿Cómo le ha ido? Y la leche. Bueno, doña Inma, entonces, ¿cuáles son los ingredientes para esto que vamos a preparar? Bueno, los ingredientes tenemos primero los plátanos. No en sí el plátano, sino la cáscara de plátano. Ajá. En los tomates, cebolla de huevo, cilantro, cebollín, pimentón. Y ya para las tortas tenemos todos estos ingredientes, mazarinita, huevitos, al aceite para freírlos y la sal. Y tenemos cúrcuma también. La cúrcuma para no tener que utilizar los ingredientes, digamos, el triguisar, que a veces es dañino, entonces le echamos cúrcuma para darle color. Perfecto, qué rico. La cúrcuma es una especie muy utilizada en la India y en los países orientales por sus propiedades antiinflamatorias y por sus propiedades antioxidantes. Incluso en el momento se están adelantando diferentes investigaciones para averiguar cuál es su uso en el tratamiento contra el cáncer. Bueno, Inma, entonces, ¿por dónde empezamos? Primero me voy a ir a poner los guantes porque me gusta manipular todo con guantecitos puestos. Ah, siempre te pones guantecitos mejor. Sí, me gustan más los guantecitos para no tener que estar, que no se me infecte, pues, como las verduras. Siempre es bueno, como más seguridad, ponerme unos guantecitos. Entonces tú me dices en qué te ayudo primero. Bueno, vamos a pelar los plátanos. Estos plátanos, primero lo que hacemos, le quitamos las dos punticas. Es lo único que vamos a botar de estos plátanos. ¿Solo se botan las punticas? ¿De resto hay que aprovechar todo? De resto se utiliza todo lo que tenemos del plátano. Perfecto. Perdón, porque yo he visto que muchas veces, como el plátano a veces se pone como un poquito como viscosito, como pegachiendo cuando uno lo está pelando. Entonces yo lo que hago es que le hago unas cortaditas por donde vienen las rajitas de acá. Sí. Le es un tuzal para que no se me quede, pegó todo, todo este, cuando a veces, esa manchita que le sale, que me queda pegada del cuchillo. Como esa medio ababita que a veces tiene. Exacto. Entonces así se hace más fácil de manipularse y que pronto manche o que no se ponga así tan bajosito. Entonces ya podemos. Perfecto, si quieres yo te voy ayudando con otro por acá. Listo. Perfecto. Perfecto. Bueno, y contame una cosa. Entonces, ¿cómo así que estuviste con comunidades indígenas? ¿Cómo fue eso? Yo cuando, bueno, hace por ahí unos seis, cinco o seis años, fui visionera segrear de la madre Laura. Sí. Entonces allá le tocaba a uno salir a misiones con los indígenas, a Cerro Vidales. Eso queda entre Montería y Sincelejo. Entonces allá va uno donde los indígenas comparte con ellos y les enseñé a hacer la sopa, esta sopa, de cascas de plátano verde y las tortitas. Fue muy bueno que el día de hoy pudiéramos aprovechar la cáscara del plátano en la preparación, ya que esta contiene una buena cantidad de potasio, que es importante para la transmisión nerviosa, para el funcionamiento del tejido muscular y para ese intercambio de agua que hacen las células con su exterior. Cuando conviví con los indígenas aprendí mucho de ellos porque tenían ciertas recetas con hierbas que son naturales, entonces con ellos aprendí mucho las recetas como para el bienestar de nuestro organismo. Cuando uno da para los demás, uno cree que le están dando a los demás y me tiras que le están dando a uno. Cierto. Porque es que hace más uno en dar que en recibir. Y uno lo que hace es aprender parejo y sobre todo tú mira costumbres tan distintas, personas tan diferentes con formas tan distintas de hacer las cosas, ¿cierto? Ajá, las hijas mías también me decían, mami, pero mire que es 24, porque le tocaba a uno estar en 24, en 25, uno apenas venía allá, tenía que perder uno la Navidad aquí con la familia por estar uno con ellos allá. Sí, entonces tú tienes hijas. Sí, tengo tres, tres mujeres ya profesionales, ya grandes y todas. ¿Y cómo es la relación con ellas? No, muy bien, gracias a Dios, Dios me dio tres hijas que son prácticamente el sostén de esta familia porque ellas, digamos, se criaron y empezaron a trabajar y después estudiaron y ellas mismas se sostuvieron. Ya pasaron los diez minutos para botar en la primera agüita, para botar el sabor a mancha. Sí. Entonces, esta primera agüita la vamos a botar. ¿Eso es solamente agua? Eso es solamente agua con las cáscaras, o sea, ahí no tiene nada de sal. Ahorita le botamos esa agua y le volvemos a echar más agua. La experiencia con las comunidades indígenas sin duda fue algo que le aportó cosas muy significativas a la vida de Dilma y es algo que ella se permitió vivir gracias al apoyo tan grande que ella tiene de su familia y que eso incluso ella estaba en momentos importantes para la vida familiar como podían ser las festividades en Navidad. Y aquí le echamos un platanito porque si la queremos hacer sopita, solamente dejamos las cascaritas y le echamos papita o lo que usted quiera echarle. Pero si queremos hacer una cremita, le echamos el plátano, le cocinamos el plátano y lo licuamos con el plátano para que quede espesito. Ah, perfecto. Entonces, ven, yo te paso el platanito. Listo. Y lo montamos al fuego otra vez. ¿Y qué? ¿Otros 10 minuticos? Otros 10 minutos y le echamos a la cita. Podemos hacer muchas preparaciones con mucha clase de cascaras. Entre ellas está el maracuyá, las cáscaras de la arveja, las cáscaras de la piña, del banano y las de plátano verde. Listo. Bueno, entonces ahora vamos con el pimentón. Listo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Edilna, cuéntame, ¿y ustedes entonces acostumbran reunirse mucho pues como en familia o cuál es el tiempo que ustedes utilizan para compartir juntos? El día domingo, porque es que todas trabajan en semana. El día sábado, a veces en las tardes, porque yo a mediodía tengo una reunión con las señoras de la Comuna 13, tengo un grupito con ellas, con ellas comparto todos los sábados, a ellas también les enseño a hacer estas sopas, les enseño a hacer cualquier cosita de manualidad que uno va aprendiendo y a ellas pues les gusta mucho porque son unas señoras que quedaron cabezas de familia por la guerra que hubo por allá en la Comuna 13 hace 5 o 6 años. Sí. Entonces, pues ellas ya, y ya ese día, por la tarde de pronto estoy con las hijas y ya el domingo sí, nos reunimos todos, hacemos almuerzo, sea aquí o si no nos vamos para otra casa de las otras hijas. O sea que es sagrado reunirse los domingos. Los domingos, los domingos. Es muy importante que como lo hace Dilma, se dedique un momento especial en la semana para compartir en familia. En el caso de ellas son los domingos, ya que por las diferentes dinámicas familiares y por las diferentes ocupaciones, a muchos les puede quedar difícil, pero cuando se saca ese espacicito puntual para intercambiar experiencias y para hablar con nuestros seres queridos, sin duda la dinámica familiar fluye de una forma mucho más positiva. Ahorita la pasamos a la licuadora y le echamos la misma agüita con la que se cocinó y licuamos esto para hacer la sopita. Perfecto. Es que como ves que es ya el ripio lo que queda para hacer las tortas. Ah, este es para las tortitas. Para hacer las tortas y ya están quitas para hacer las tortas. Estos son ellos. Ahorita la llevamos a fuego para poder que espese un poquito y lista la sopa. Mientras se nos va espesando un poquito pues la cremita, vamos armando las tortitas. Las tortitas, claro. Este es el mejor momento de mi vida porque en este momento pues estoy sola y no sola. Digamos, vivo sola en mi apartamento pero sé que estoy acompañada por mis hijas, por la familia, por los amigos, estoy en reuniones, estoy en un lado, estoy en el otro. A pesar de que yo salgo a la calle y hago todo lo que quiero pero llego a mi casa y tengo para compartir el espacio para mi sola. Las cascaritas, las cascaritas. Edilma es el claro ejemplo que uno cosecha lo que siembra y al ella inculcar en sus hijas la unión familiar y la preocupación por los seres queridos garantiza no solo que tenga una muy buena unión familiar y una muy buena comunicación sino no estar sola en este momento tan importante de su vida. Aquí tenemos el aceite, entonces lo ponemos a calentar un poquito. Lo ponemos a calentar en un sartén al fuego para poder fritar. Listo. La visita de Sebastián fue encantadora, él tiene una forma de atraer la gente, es muy amable, muy amigable, le da a uno confianza, entonces uno se siente bien. Y yo me quedo saludando con Edilma desde la Comuna 12 de la América y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. Gracias. 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 Gracias.